Continuamos en la ruta del pescador, ahora con la segunda parte de la pesca variada intermedia llevada a cabo en Necochea que nos había quedado pendiente. Recordamos que la pesca se venía dando muy bien y por razones de tiempo esta batalla había quedado en suspenso. No puedo soportar las decepciones, tirado en el sofá sin mirar, intentaré calmar estos dolores. Dame una ayuda para poder continuar, dame una ayuda para poder continuar. Resúbame Contame yu. Déjame que no lo juegue. Duro una sensación que se me escapa Despierto en mi lugar sin pensar Esperaré llegar desesperado Dame una ayuda para poder continuar Dame una ayuda para poder continuar Estoy que no doy más, no da más No puedo soportar las decepciones Despierto en mi lugar sin pensar Te esperaré llegar desesperado Dame una ayuda Para poder continuar Dame una ayuda para poder continuar Mira, mira, mira No, que ahí no No, Sergio, de ahí no De abajo de la pancha De abajo de la pancha, comisión fuerte Así lo va, ¿verdad? De esta manera se concretaba la captura de otro lindo salmón de mar Mientras tanto, la variada continuaba con buen pique Recordamos que esta excursión Se realizó el día 12 de enero Embarcados en Necochea En dirección hacia el balneario Los Ángeles Déjame levantar la cabeza Y esporádicamente Y esporádicamente se daban algunas corvinas Sé que hay un lugar donde soy más fuerte No creer en nada es creer en todo Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Y si me voy a escapar Voy a salir de cualquier modo Si la suerte se echa a correr Quiero estar despierto esta vez Muy linda pesca se dio en esta oportunidad Como sabemos, a veces el pique se encuentra difícil Y los resultados pueden ser escasos Esta vez el clima acompañó El mar permaneció totalmente calmo Y el buen pique estuvo presente De esta larga tormenta Que no me suelta No creer en nada es creer en todo Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Voy a salir de cualquier modo Si la suerte se echa a correr Quiero estar despierto esta vez Como decíamos, esta vez La suerte estuvo del lado de los pescadores Así, entre la captura de diferentes especies menores Siempre estaba latente La posibilidad de algún pique Que requería un mayor esfuerzo Voy a levantarme otra vez Voy a levantarme y volver Y volver Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad Que soy una rata de ciudad No tengo religión Tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Y es mía Si contigo no se puede Mejor que no me enrede Lo que quieres de mí Ya lo aprendí Hace tiempo Otra vez Desde lejos No me ves Hace tiempo Otra vez Desde lejos No me ves No me ves Otra de las especies que se pueden lograr, dejando la carnada bien en el fondo, es el congrio. Esta especie tiene mucha fuerza y es muy escurridiza al momento de querer agarrarlo para sacarle el anzuelo. También posee una dentadura muy filosa y peligrosa, con lo cual hay que tener mucho cuidado en su manipulación. Con total éxito, la jornada fue llegando a su fin y se emprendió la navegación de regreso. Es mía, es mía. Quisiera pero nada dura para siempre. Una vez en la bajada de lanchas, se continuó con la limpieza de los pescados, como así también de la embarcación. ¡Suscríbete al canal! Llegando al final de esta nota, solo nos queda agradecer a Rubén García por las imágenes enviadas. La otra manera, ¿qué es esto? Y no me sigo con el tema. La otra manera, ¿qué es esto? Sanitarios RCA, San Martín 962. Pinturería Mi Color tiene el color que vos querés para renovar tu auto y tu moto. Tarjetas de crédito y débito. Autocolor Dupont AA. Avenida Piazza y Malvinas. Teléfono 43-3995. Spring Creek, cerca de la naturaleza. Pesca, camping, pesca con mosca, planta alta, exclusivo Fly Shop. Indumentaria técnica, calidad, tecnología y profesionalismo. Spring Creek Pesca, cerca de la naturaleza. Tarjetas de crédito y débito. Roca y Moreno. Teléfono 42-2681. Quincuagésima segunda edición de las 24 horas de la Corvina Negra. 35 kilómetros de costa. Claromecó, Reta, Orense. 6 autos 0 kilómetros. Más de 800.000 pesos a repartir en más de 80 premios. Con tu entrada anticipada, participás por un Chevrolet Meriva 1.8 y 14 premios más. Entradas anticipadas en Casa Maquena. Avenida Perón y Arenales. El Gobierno Municipal de Azul, dando respuesta inmediata a la problemática de las inundaciones, puso en marcha la primera etapa del Plan de Obras Hídricas, que contemplan el entubamiento del Arroyo Azul en el Puente San Benito, ampliación de la margen oeste entre dicho puente y el de Avenida Mitre, canal aliviador en la zona del Regimiento, entubamiento en el Puente de la Calle San Martín, desagüe del Barrio El Sol, intervención en los meandros del Arroyo Aguas Abajo del Puente Benavides y en alcantarillas de la Ruta 3. Estas obras se concretan gracias al aporte del Ministerio de Planificación Federal y de la Presidencia de la Nación. Hacemos obras para todos. Gobierno Municipal de Azul. Empezamos a crecer. Club de Pesca El Bagre viaja este domingo a Necochea. La salida está prevista para la hora 4 y el regreso para las 20 del mismo día. Inscripciones en la sede social de la Madrid 865 todos los días de 20 a 22 horas. Club de Pesca La Liza viaja el lunes 11 a Necochea. La salida del micro será a las 3 y el regreso a las 20 horas del mismo día. Las inscripciones se reciben en la sede del club, Maipú 993, todos los días de 20 a 22 horas. Hoy es 23 en dirección a General Belgrano, en busca de las grandes lisas del río Salado, en la ruta del pescador. Llegando al final del programa, anticipamos algo de lo que vamos a estar viendo el próximo jueves. Para los amantes de la pesca de lisas, este es un adelanto de lo que veremos el próximo jueves. Pesca de lisas en el río Salado. Pesca de lisas en el río Salado. Pesca de lisas en el río Salado. Próximo jueves a las 21.30 horas y en su repetición oficial de los viernes a las 14 horas después del noticioso Así llegamos al final del programa nos despedimos de ustedes hasta la próxima ruta ¡Que me las volví! ¡Que me las volví!